Aquí nos encontramos en el campo del Martínez Valero, donde la Unión Deportiva de Las Palmas jugará en la tarde de hoy el partido contra el Elche. Tercera jornada de liga, todo apunta a que el conjunto Gran Canaria no va a tener ningún tipo de cambios en el once inicial. También obligado en parte por las lesiones de jugadores, como es el caso de Javi Castellano y David González. El equipo que está hospedado en Alicante, el NH, en un principio sin ningún tipo de novedad. Con el fichaje de Trivi, el jugador francés que llegaba en el día de ayer ese acuerdo con la Unión Deportiva de Las Palmas con el conjunto del Español. Se incorporará ya la próxima semana y habrá que ver si va a estar o no de cara al partido ante el Alcorcón. Donde, por cierto, puede venir también Víctor Laguardia, que fuera jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas la pasada temporada. En cuanto al partido de hoy, dos equipos con buenas tendencias. El Elche, dos partidos, dos victorias. La prensa local, que está muy entusiasmada en intentar conseguir la tercera victoria. Pero una Unión Deportiva de Las Palmas que en las últimas cinco temporadas ha conseguido siempre pescar en el Martínez Valero. Un estadio de grato recuerdo porque, recordemos, con el gran Pacuco Rosales se consiguió el ascenso a la segunda división A del fútbol español. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la tarde de hoy, como decíamos, en este maravilloso campo de fútbol.